Es el resultado del mensaje que la ciudadanía española transmitió ayer en todo el territorio nacional. Y era que quiere un cambio. Creo que es evidente que los ciudadanos españoles ayer mostraron una posición política a favor de la alternativa seria, moderada, centrada, rigurosa y solvente que representa el Partido Popular y Alberto Núñez Fejo. Y esto se puso de manifiesto en el resultado de ayer. Evidentemente se votaba lo que ocurría y lo que se ofrecía en cada territorio, pero cuando se produce este denominador común tan intenso y tan generalizado, pues indudablemente es que hay un cambio de ciclo político en España. Y por otra parte pienso, y ya esta es una especulación personal, que esto marca tendencia. Estamos en un momento determinado y la curva del Partido Popular creo que no ha tocado techo. Esta es mi impresión. Creo que esto lo percibe el actual presidente del gobierno y a la vista de esto, para que la sangría que pueda tener el Partido Socialista en las elecciones generales no sea mayor, ha convocado las elecciones.